pues qué tal banduches gamer yo soy dracon y les traigo la presentación nada más ni nada menos que este juego de konami que es pro evolution soccer 2019 y vamos a ver qué tal se ve que la verdad no es un juego que la verdad me atraiga tanto pero pues vamos a ver qué tal está y bueno pues no me dejó escoger muchas elecciones pero yo traté de jugar con la selección mexicana y con su rival de área que se ha estado usando saber qué tal nos va y bueno pues está aquí probando así de fácil metiendo el gol méxico contra eeuu como ven como ven y bueno así es esto del del futebol espero les les agrave a mí sinceramente este pues vea veo los monitos todavía en este trabajo que el control pero veo los monitos los muñecos todavía como que acartonados como que se ven todavía medio así medio como les diré como que se ven medio caricaturescos no como otras entregas como en la competencia que se ven ya un poquito más reales no aquí todavía se ven como hasta enanitos para serse jugando con enanitos yo así lo veo no es ustedes que tienen ya en esas tomas ser un poquito diferente el juego si hay que reconocer lo voy a reconocer se ve más fluido se ve diferente el control es suave el movimiento es muy suave muy intuitivo la verdad es que en esa parte no me puedo quejar pero pues bueno aquí estamos probando el pez que lo tenía bastante años bastantes años de no probar bien es aquí la con las grandes malas noticias de esta empresa conami que por muchos tiempos fue el rey del fútbol en aquellas entregas de pro evolution soccer de los inicios de pez lo que yo consola de super mintiendo 20 64 que es uno de los mejores jugos de fútbol yo creo que aquí esto está sobresaliendo pero esa cuenta gotas poco a poco y hace cosas bien y de repente cosas más como perder las licencias de después de la liga champions league que es lo que yo creo que era su mayor atractivo muy bueno pues aquí y pues bueno eso de que no tenga también las las caras de los dos facciones de los jugadores reales pues también pega se aparece uno que otro no voy a negar que no se aparecen nombres importantes no lo voy a negar pero pues extrañamos ver a toda la selección todo el equipo completo como debe de ser no cosa que no está sucediendo en este en esta entrega no bueno es el futuro de esquina bien dentro de esquina pasado como siempre la selección mexicana siendo azul ya ven como como son esos muchachones que se ponen las pilas como sólo ellos saben y aquí bueno pues vamos a ver este partido que la verdad espero no se les haga tan largo yo no más quiero que vean cómo se ve porque más adelante vamos a ver una comparativa de cómo luce por evolution 20 a comparación perdón 20 no 20 no 20 si ya no supe no si por evolution 20 con fifa 19 vamos a ver cuál es mejor me hubiera gustado darles la prueba de fifa 20 pero aún no sale no hay una prueba de pez ya salió pero de fifa todavía no sale entonces aquí estamos esté dándoles esta pequeña priorita de lo que son los juegos de fútbol que también porque no esté traer celos para que ustedes los revisen los vean los pueden los disfruten los palmen los toquen y todo lo que quieran hacer no la verdad es que pues éste ya es no es tan veterano es de hecho el actual pero aunque disparo es el traveso desgraciado pero yo siento que está un poquito digo está muy bien por la parte fluida por la parte del manejo intuitivo pero pues gráficamente de los personajes como en este momento te va a ser bien o sea si se ven caricaturas cosas como que no me no me adapto todavía de las que yo no soy muy exquisito muy elitista en la selección de de los gráficos y más en títulos como este que pues son simuladores sin lugar a dudas hay que tener una aceptar esa parte muchas veces creo que sí son simuladores de en este caso pues del deporte no sé si lo siga siendo más popular del planeta que es el fútbol pero la verdad preferiría un buen partido de básquetbol o pues porque no hay carreras pero pues ya también se han quedado cortos ya no son las mismas experiencias que se vivían antes aquí miren nomás la pared y la volví a fallar vamos por el segundo estos americanos se están salvando con tocho con tocho como no hay vida siguen en nuestras redes sociales en la taberna de gamer en facebook búsquenos en gamer mix en mixer por si quieren ver nuestros vídeos hay claro que sí se pueden mixer en twitch en gamer mix 1 claro que si también nos pueden ver desde twitch y pues aquí en youtube con que síganos en nuestros canales ya nos estamos expandiendo poco a poco y teniéndoles más 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 juegos más variedad porque pues la verdad siempre nos piden que tengamos jugos pues aquí está aquí es una prueba más de las cuales le hacemos títulos como en este caso el pez 2019 y pronto esperamos pronto ya vamos a tener la comparativa entre fifa veint fifa 19 y pez es 20 vamos a ver no yo la verdad no le vendría caso no le doy caso comprar este no hay en fifa 20 pero no tendría caso comprar fifa fifa 19 con pez 19 creo que sería una gran diferencia abismal entonces vamos a darle un año de adelanto a pez con un año de atraso a fifa a ver si ustedes concuerdan conmigo si hay una gran diferencia si no sé si sé que ellos o sea que el otro y bueno pues también nos prometió mucho y esta compañía de electronic games sports creo que te voy a seguir siendo esports electronic arts sports y bueno empezamos a ver si es verdad aguas 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 parterazo iba a decir que era choa pero no aquí no salió a recordar que conmigo no tiene ninguna plantilla de de real de los jugadores de selección mexicana no tiene la licencia de la fifa y pues eso le está costando mucho que bueno pues hay mucha gente la verdad que compensa o quita este este modo lo solventa con parches descargados desde internet mente les buscas y se los instalas a tu consola que no se ve sin problema de uno unas actualizaciones y ya con eso puedes tener todas las alineaciones actuales sin problema no es una de las pocas ventajas que tiene pez pero pues alguno así pues no son netamente confiables porque son hechos por terceros a que un disparo los hechos por terceros y bueno pues eso se hace se siente no cuando le disfruta se quiere acabar el medio tiempo méxico gana menos en el minuto 4 y estados unidos sufriendo las de caín aunque también ha tenido sus siguen así la edad 6 también está relajado relajado no es tan aglomerado tan tan extravagante como lo hace es que vamos a llevarnos a la vieja usamos y así nos vamos a manejar con este pez 19 viene esta empieza el segundo tiempo en el equipo americano tiene el equipo americano tentando a claro que si se va a rey piensan que tiene el nombre de pensión y lo van a mostrar lo van a molestar el árbitro niño bien esto pero que no me molestó quien se llama bouson ping ping song chale pero bueno vámonos al toque sin ando perdiendo la bola no 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 la pierdo si la pierdo no la pierda que con le vieron como me lo dio y bueno pues aquí como que le faltan dribles al al pez miren ellos es no como que se enganche y no me funcionó le faltan algunas cosillas no sé si no que está mal pero si siento como que le falta reparar ciertas situaciones y aguas aguas se nos cae en la noche y doctor no hay no hubo nada pase pase para ella pase filtrado creo que viene el gol creo que viene el gol sí 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 sólo 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 gol y el sistema nacional del gamer contáctanos ahí chate con nosotros claro que sí mándanos un twitch a robagamermex2 síguenos y pues mándanos un mensaje por ahí un push claro que sí te contestaremos y por último y no menos importante síguete en la página de gamers en youtube suscríbete y síguenos comenta y todo lo que quieras ver hazlo por medio del canal de youtube y aquí comenzamos después del gol y ya quiere estados unidos irse con todo al ataque y vamos a aprovechar esto para que los mexicanos nos agarramos a contragolpe y pues podemos meter un tercer gol porque no aquí venimos aquí venimos andale ya los dejamos ya los dejamos dos contra tres dos contra tres solito disparo hoy el portero portero hoy muy bien y yo creo que si no hemos metido el tercero y que siento para que todos aquellos que no es lo mismo que voy sale aguas hay en esos unos que se no se va a quedar con las manos cruzadas no se va a quedar con las manos cruzadas pase filtrado y pena y ya lo dijo martinole esto me agrada ahorita hablando de de las voces el poderísimo que tiene las voces de martinole y luis gracia eso me gustó el disparo o la fallo el babotas si la verdad es que me gusta voy a dejarlo en los comentarios que va martinole para que lo escuchen ustedes los dejo con martinole y cuéntanos no pues no quería ver martinole hasta ahi ahí están las voces de martinole y luis garcía y bueno pues así son las voces de luis garcía y martinole creo que está muy bien están les falta un poquito más de entusiasmo como lo hacen comúnmente pero no es tan mal para que estar un momento todos los diablos la diferencia es de un solo gol tenemos partido ahí están las voces de coro de córner y qué gran cabezazo mostró mucha fuerza y con postura muy bien pero muy bien jugado pues ya lo escucharon ahí yo creo que está bien no digo que está mal quizás les falta ahí un poquito más solo hay un gol de diferencia este gol permite creer en el milagro veremos si se materializa pero pues bueno es aguas aguas que me van a empatar me van a empatar me van a empatar así es como se juega ese tipo de títulos y bueno pues ya lo vieron ustedes verán y juzgarán y dirán que tal está este pez 19 hubo cambios no va a ver centro me la dio a mí yo a mi jugador y ahí nos vamos y ahí nos vamos vámonos derechito vámonos wey que tenemos que meter el gol vas vas ya la regaste ahí está qué bonito gol qué bonita triangulación así es Estados Unidos no te quieras jugarle al vivo porque digamos los mexicanos con Aña Aña hazme el favor así es cometimos el gol así es un mexicano y bueno pues ya los últimos a uno de los dos entrenadores no se le borra la sonrisa del rostro todo sale tánico de lo planeado la idea era buena pero fallaron y le encontró a alguien al final sin duda era una buena idea una buena concepción pero no le pienso y bueno pues aquí vamos por el cuarto gol si se puede el cuarto yo creo que sí ahí está pase para allá ya la va a regar hijo mío hijo mío vidita que había un compañero ojalá podamos meter el gol soy muy malo en los tiros de esquina malísimo diría yo eso puede significar un replantamiento de estrategia la cámara se les va al centro ahora sí creo que ahí sí está ahí sí está ahí sí está corto y ya la ganaron nos van a agarrar en contragolpe ya va yo gorro no tengo que barrer la agarraron ellos no sé si qué margen hay de la ventaja no y bueno pues ya la recuperamos de todas maneras y me la quitó este desgraciado maldición la verdad es que ustedes ya juzgarán en estos momentos a estas alturas si es un buen juego no es un buen juego a lo mejor para quitarte las ganas de los que son pamboleros de corazón ahí está ahí está la forma de fallar ahí está el cuarto como no como no como no que sí que no ahí está es que es un título para quitarse las ganas el antojo de jugar este tipo de títulos igual a lo mejor para hacer retas pero pues no sé si ya lo quieres disfrutar de manera entera con que el título valdrá la pena el costo el desgaste económico para tener ese título pues yo te lo dejaría a decisión de cada quien si tanto valoras el esfuerzo que ves en pantalla de los desarrolladores de Konami yo la verdad me queda un poco corto por lo que cuesta la verdad es que siento que no vale lo que cuesta en este momento y bueno pues ya lo compararemos con el PES 20 y ya ahí veremos si es mejor si sí hicieron una evolución considerable si ahí sí vale lo que cuesta el juego o pues nos siguen dando espejitos ¿no? a tele con el dedo con ese tipo de entregas que nada más cambian dos o tres cosillas o las alineaciones y el juego sigue siendo el mismo ¿no? entonces ojalá ojalá ya esté porque sí sintió que se lo movían las tuercas a EA tuvo que hacer grandes cambios y creo que sí le está funcionando al menos gráficamente se ve bien se ve bonito pero bueno ya lo juzgaremos en el siguiente video me sacó la amarilla yo pensé que me iba a expulsar pues va 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 estaría chido ¿no? con un partido también hubiera este tipo de situaciones bien sacamos la pelota ya minuto 87 a punto de acabar esto a punto de terminar ay le tenía que regar vámonos 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 vamos por el quinto ¿por qué no? por el quinto doctor por el quinto ¿será? bien nada más el recorte el recorte toma ya no la recorte ya se me fue ya la perdi pues sí por el hijo de mi madre no sí llegué sí llegué a fuerzas parece que la tenía solo yo creo que sí era el gol en el segundo pero lo dejó ir nosotros también ya nos fuimos al ataque queremos meter otro gol más ¿por qué no? ni tanto ya la perdió y le agarró nuestro partero que la mandó como locas allá y se acabó el partido señoras y señores yo me despido espero que les haya gustado este título digan ustedes sus conclusiones en los comentarios cuál les gusta más cuál les apetece más yo me despido antes de decirte que actives te suscribas le des like si te gustó este video actives la campanita de notificaciones compartas este video con tus amigos que le den like si les gustó este video se suscriban y activan la campanita de notificaciones para que puedan hacer más videos como este bye bye suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.